El segundo juego todavía... ¡Ah, no! Corrección, ya estamos en unos instantes de que comience la siguiente partida. Predicciones, ¿qué te gustaría ver en esta partida? Aparte del ban de Mipo, bueno, no, 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 a ti no te gustaría ver al ban de Mipo, es probable que ocurra. A mí me gusta bastante ver a Mipo, ¿no? O sea, realmente, en mis rankings, no, obviamente, pero me gusta bastante ver los picks de Mipo, ¿no? Porque es algo que te saca fuera de la... Yo sé que a lo mejor para el espectador no es tan bonito de ver. Brut mother, ¿no? Esos últimos picks que te duelen bastante, ¿no? Lican en su tiempo. Por lo mismo, ¿no? Te pones en una posición de... Tienes que jugar, tienes que cambiar totalmente tu forma de jugar para poder contrarrestar ese pick, porque es muy fuerte en el momento que lo puedas sacar. ¿Qué fue lo que pasó en la partida pasada? No tenía los recursos para enfrentarte a Mipo, te sacan a Mipo, y pues te quedas estancado, ¿no? Tratas de buscar, tratas de... No sé, te saca de tu estilo de juego, y eso es, obviamente, nada favorable para ti, ¿no? Entonces, quizá por eso esos picks no son tan bien vistos, se ven como hasta chips, ¿no? Así como... Por lo mismo, porque es un pick como... Ah, ¿cómo me sacas eso, no? O sea, bueno, ni modo, y tienes que ajustarte a jugar alrededor de ese mismo pick, con lo cual, de nuevo, no es algo favorable para tu equipo, entonces tienes que cambiar, y fue lo que le pasó, ¿no? Aster, si bien sí jugaba muy agresivo, creo que pecó un poquito de agresividad, y terminó pagando bastante caro, ¿no? Ciertos errores, ciertas iniciaciones, ciertas jugadas que a lo mejor no deben haber pasado, y por lo mismo, no sé... Realmente no se atentó el corazón el equipo de Chaos, ¿no? A la hora de estar pushando, a la hora de que consigan un kill, era inmediatamente un objetivo, ¿no? Ya sea una tier 2, ya sea el Roshan, o simplemente crear espacio, ¿no? Seguir farmeando. Entonces llegó el momento en que ya sobrecreció ese farm de Meepo, le dio él también el espacio suficiente para que HFN con su Ember pudiera farmear, y ya en las teamfights, pues ya no hay nada que pase, ¿no? Porque Meepo te va a entrar de manera frontal, Ember te va a estar asediendo desde atrás, ¿no? Con el Sly of Fizz, y aparte los procs de su maestro. Meepo, por delante y por atrás. Sí. Sí, exactamente, por ambos lados, justamente. Y pues sí, no tienes nada más que, pues, nada, ¿no? Dejarte llevar. Pero bueno, ya estábamos ahorita en los picks y los bans por parte de ya este segundo juego, recuerdo que es un Best of Two. Entonces veremos qué nos puede ofrecer, por parte de Chaos tendremos el band de Night Stalker de Elder Titan. Me encanta ese pick de Elder Titan, ¿no? Es verdad. Ahí como paréntesis, ya lo estamos viendo un poquito más seguido, ¿no? Juggernaut y Ember Spirit, ¿no? Ahora deciden banearlo, aunque lo usaron ellos, en manos de HFN, como lo había comentado, les deciden banearlo en esta ocasión. Y veremos el pick de manera inmediata de Nitrous Prophet, eso es particularmente interesante. Y a Disruptor, que lo usó en la partida anterior el equipo de Aster. ¿Qué tenemos por parte de Aster? Ok, de al lado de Aster vemos, estamos viendo en estos instantes los band que viene siendo de Shin, Lifestealer, Pangolier y también de Bounty Hunter. Mientras que los picks, pues tenemos a Sven y Keeper of the Light. Sven, fíjate que lo hemos visto este día en varias ocasiones, pero el impacto que tiene no me ha sorprendido. Después del, se podría decir, los nerves que recibió a varias de sus habilidades, sobre todo el aumento del cooldown a God Strength, yo creo que es el que más le ha de haber dolido prácticamente. Veinte segundos de, es prácticamente dos teamfights en el peor de las situaciones. Entonces, lo hemos visto más como esta posición dos, tres, o sea, no le está tirando tanto al core posición uno, porque depende mucho del farme, es curioso como un personaje que prácticamente tiene un buen impacto para el resto de sus compañeros del equipo, tiene un tan mal impacto para él mismo, o sea, se enfoca tanto en apoyar a sus equipos, a sus compañeros, con lo que viene siendo el Warcry, el Stomphammer, que se queda muy pobre en habilidades para él mismo. Obviamente, si logra farmear de una manera muy buena, crece descomunalmente, pero no es lo que hemos estado viendo en el actual metajuego. Sí, realmente, ya S. Ben también toma ya la posición de cuatro, máximo tres, ya no es ese carry tan temible que justamente comentan, ¿no? Ya no, le faltan ciertas cosas, ¿no? Aquí principalmente lo piqueas de utilidad, utilidad entre comillas, ¿no? Porque también con un par de items genera bastante daño, ¿no? Una iniciación con God Strength y el Stomphammer, y de una daga, de dos, tres golpes que dura el stun, quita bastante, ¿no? Sobre todo lo suporte. Pero aquí más que nada lo estás piqueando por el Warcry, ¿no? Que fue la habilidad que le cambiaron a la antigua pasiva que te daba armadura. No recuerdo bien cómo se llamaba. ¿Y es que... ¿Sí también se llama Warcry? ¿El grito? Antes era... Ah, o sea, hace mucho tiempo. Hace mucho, sí, sí, sí. Ok, bueno. Cuando era la pasiva, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, pero la pasada, el rework que le hicieron a Warcry, pues básicamente... Bueno, no, nunca era el rework, ¿no? Más que nada le aumentaron... Le pusieron que diera un escudo, ¿no? Aparte del Movespeed que ya otorgaba previamente. Y lo piqueas por eso, ¿no? En este meta que está muy enfocado en el right click, la habilidad de Warcry con este escudo es fundamental, ¿no? A la hora de poder... ¿Por qué le hacen sumando a las uñas? Muy bien. Ok. ¿Qué está diciendo? Ah, sí, que es particularmente bueno encontrar este meta que es de muy right click, ¿no? Sí. Sí, cabrón. Es muy raro. Entonces es muy bueno, ¿no? Y también el Stormhammer, a pesar de que le aumentaron el daño que hace, si es muy lento, ¿no? Y lo puedes evadir si tienes dagas o puedes, con el Force Staff o con un mecanismo de escape que tengas, puedes posicionarte mejor. Pero queda muy bien también si lo quieren mandar con Keeper of the Light, debido a que el Stormhammer, como te digo, quita bastante daño mágico. Lo puedes combinar muy bien con este Chakra Magic, ¿no? Pero Air Spirit también es muy bueno junto con Sven justamente, porque te permite, pues eso, ¿no? Colocar golpes. Porque realmente Sven solo necesita dos bracers y empieza a generar un daño bastante elevado y aparte tanquea bastante bien. Pero bueno, vamos a ver el ban de Chaos que va a ser Batrider y en ese momento vemos el tercer pick que va a ser un Clockwork, ¿no? Clockwork también tuvo un cambio bastante interesante que fue la eliminación del Cast Point, o sea, hace lo que tarda en castearse su habilidad de batería de salta, entonces de manera inmediata. Por lo cual, no creo que haya sido un cambio tan grande, sinceramente, porque usualmente siempre lo colocabas, ¿no? Porque tiene un Move Speed muy elevado, entonces siempre podías alcanzar al héroe que quisieras. Pero, bueno, digo, es un cambio particularmente bueno, que de nada, no creo que eso lo ponga tan fuerte como para que lo sea piquiado tan seguido, pero lo vamos a ver en esa ocasión, no sé qué opinas tú. De hecho, sí, bien lo mencionas, pero, ¿sabes? Ese pequeño detalle es la diferencia entre seguir alcanzando a un adversario que apenas te lleva 5 de velocidad o prácticamente ver cómo se va hacia su torre y tú gastas semana y quedas en ridículo tronando pequeños juegos pirotécnicos alrededor de ti. Es que esos pequeños cambios son tan sutiles. Está como un ejemplo muy bueno. En el parche 721, con el cambio al 25% del atributo principal, los héroes de agilidad quedaron horriblemente mal. La gran mayoría. Y en este parche 7.21B, los que más fuertes recibieron golpes, lo que viene siendo Anti-Mage, Weaver, como lo vimos en la partida pasada, y también Spectre, recibieron buffs bastante notorios. Y esos buffs no serán gran cosas así de, ah, un aumento, un ligero aumento en HP, un ligero aumento en, ¿cómo se llama? En agilidad para aumentar su armadura. Pero esa pequeña diferencia puede ser la diferencia, una diferencia tan notable como que Weaver aumentó su win rate en 2%. Entonces, yo creo que eso es decir, quitaron un cast point de animation, es como decir, wow, 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 ok, ok. Tal vez no suene tan fuerte, pero insisto, puede ser la diferencia entre dejar ir a un adversario a correr o lograr un kill muy, muy merecido. Sí, realmente, también es que son demasiados factores, ¿no? Porque también esas mismas estadísticas nos pueden engañar, porque importa mucho la facción, ¿no? Die Radiant, con quien emparejes, en la línea, y también como Drauz. O sea, son muchísimas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor ya sería un poco más profundo a la hora de indagar. Pero sí, definitivamente, esos pequeños cambios, aunque son pequeños, se agregan algo, ¿no? Al menos que se pique más, ¿no? Al menos tratar de probar alrededor de esos seres con cambios. Y a veces sí funciona bastante bien, ¿no? Fue lo que pasó con Puck, justamente. Le meten el cambio de Dream Coil, que ya no puede hacer pierde, que era una herramienta muy fuerte en contra de Puck. Y pues ya, ¿no? Lo piqueamos cada vez más y más, y ahorita se vuelve como un pick muy recurrente, ¿no? Sobre todo muy bueno en contra de O.D. O de ciertos héroes en la parte del medio. Pero bueno, vamos a ver en este momento el cuarto pick por parte de Kios, que va a ser el Teamerson. Me gusta mucho este pick en este meta, a pesar de que realmente le duele bastante el Spirit Vessel, que es natural en el build de Earth Spirit. Y también es... No sé, tiene muchas, muchas contras, ¿no? El Rero Feitos. Tienes también el... Pues los Stones, obviamente. Y también tienes el... A lo mejor dice el Silver Edge. Ajá, el Silver Edge, justamente, también. Le duele bastante, ¿no? Porque en el momento que le inicia, le pones el Silver Edge y ya. Y también el cambio, que es un ajuste, no tanto nerfeo o bufeo, que ya bajó la regeneración de su Ratic Armor, pero ahora tiene más cargas. Entonces, sí te pone en una posición un tanto difícil por la misma situación de... Necesitas más golpes para regenerar lo mismo que regenerabas antes. Entonces, sí es como un pequeño ajuste, no es tanto un nerfeo, pero... Pero sí, me gusta mucho este pick, sobre todo en contra del Undroid, sobre todo en contra de Sven, que le duele bastante el Whirling Death. También estarlo molestando, el Kairin de su Chakram, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ver el último ban por parte de Chaos, que va a ser OD, y el pick, que va a ser Slark, ¿no? Slark sí fue nerfeado bastante, de manera indirecta, porque ya fue el cambio del 7-21, que ya los atributos ya nos dan un 25% extra de tus atributos, ¿no? Porque recordemos que el Strength te da, obviamente, ataque y te da HP, ¿no? Entonces se redujo un 25%, y esto le duele bastante a los carries de agilidad, porque la agilidad, que es el recurso, más bien el estado más importante de Dota, porque te da armadura, te da move speed, y te da ataque, ¿no? Y velocidad de ataque también, entonces por eso la mayoría de los carries eran agilidad, ¿no? Por esa misma cuestión, esa misma razón. Entonces ya con este cambio le duele bastante, más aparte a Slark le quitaron el daño que genera su Pounds, entonces su W. Entonces sí le dolió bastante este cambio, realmente, en tanto Winrate bajó bastante, muchísimo, de hecho había muchísimos memes de eso, ¿no? Que es como, le quitó el daño a Pounds y así, Winrate como 10% bajó, ahorita te confirmo exactamente cuánto fue lo que bajó, pero sí fue bastante, ¿no? Fue brutal, pero es circunstancialmente bueno en contra de ciertos picks. En esta ocasión realmente no veo ninguno que sea bueno, porque Airspeed lo que sea muy bien, Keeper of the Light lo mismo con el Blinding Light, ¿no? Londrui también con su Savage War, también lo que siga mucho dentro de su Ultimate, su Shadow Dance, no sé, realmente no me tendría que gustar ese pick de Slark, pero, y es que también en la fase de líneas es muy malo, no ofrece, o sea, lo único que ofrecía era el Pounds, el daño del Pounds, porque también el Dark Pound no quita mucho en los primeros niveles, de hecho te quitas más tú tratando de tradear que lo que quitas. Exacto, pero, pues vamos a ver qué tal lo van a, lo pueden mandar, no tengo mis dudas, pero realmente hay que apoyar la escuadra representativa de Latinoamérica, ¿no? Realmente ahí estoy un poquito viciado yo, pero, pues vamos a ver, no me tenía que convencer ese pick, pero sí me gusta bastante el Timberson, entonces vamos a ver qué tal lo pueden aplicar. ¿Tú tienes alguna preferencia o alguna apuesta, alguna predicción? Pues está, está complicado en este porque ambas alineaciones tienen, tienen buen material para, pues para, para por lo menos entretenernos de aquí el mid game, el late game, ay, el late game definitivamente se va a poner a favor del Team Master, es que esa combinación de Sven y Lone Druid y sin olvidar lo fácil que tiene para cedear Lone Druid con el oso, obviamente Nature's Prophet es una, pues una herramienta, va a ser una herramienta extremadamente útil para Speed Push y uno que otro es Snipe sorpresivo pero, pues la verdad que lo, Team Master sí tiene, sí tiene mucho potencial para el late game, lo que viene siendo es Lark y Nature's Prophet pues van a, si les va bien al principio del juego, obviamente no va a, no va a dar cabida a que Sven y Lone Druid crezcan, pero esperemos y eso no esté en sus planes porque en unos instantes le daremos comienzo al segundo y último juego de esta serie, Team Master contra Chaos East porque lo recuerden, esto es ida y vuelta, el que gane, si gana, si gana Chaos se lleva, se lleva tres puntotes pero si quedan empatados se llevan tan solo un punto ambos equipos. Así es, y mira justamente cuando recién, antes del parche 721, el mayor winery que tuvo que fue dos días antes fue de 53% y así recién entró el 721, 47%, bajó, bajó muchísimo y por ese tipo de cambios que justamente de lo que hablábamos, esos pequeños cambios que a lo mejor no se ascienden tanto porque realmente Pawns no quita tanto, creo que son 50 o sea, algo así, en su máximo, era una nada, pero esos pequeños cambios a fin de cuentas sí se traducen en algo, digo también por eso IceFrog es como la mente maestra del balance, bueno entre comillas, porque también están los Frogs, pero sí hay como que ciertos cambios que a simple vista no se fijan tanto, por ejemplo ese cambio de atributos que te había mencionado, muchas veces lo pasaban por alto, ya hasta que ves durante dos, tres semanas el impacto que tuvo, bueno, dos semanas, bueno y esta es la tercera semana, ¿no? Sí fue grande la verdad, uno, dos, sí, esta es la tercera semana, siento que ya pasó más tiempo, y los más afectados fueron los de agilidad y sí se nota porque en el B checa cuántos, cuántos héroes de agilidad recibieron, es más, Slar que está en esa lista, solo recibió uno de armadura, pero por lo menos recibió algo, sí, por eso ya no vemos tanto a Phantom Assassin justamente, realmente se vuelve un poco débil con este cambio porque sí, lo mismo, indirectamente necesitabas ese ataque, esa attack speed, entonces por eso ya vemos como un cambio a carries un poquito más enfocados a strength, por eso Life Stealer ahorita está muy fuerte, también Ursa y Chaos Knight, son héroes de strength, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es por esto es un poquito más fuerte, ¿no? Pero bueno, ya estamos en partida, todavía no carga la mía, no sé si creció mi Dota. Ah, changos, bueno, de hecho sí, ahorita sí, en estos momentos sí está la partida, el intercambio de runas fue relativamente tranquilo, nada grave, parece ser que va a haber, o de hecho, uy, rápidamente aquí Disruptor, no hay forma de que salgas con vida, compañero, y rápidamente, al menos de que se, a los 50 segundos de la partida se hace el First Blood, 319 de oro para Fenrir, y fíjate, justamente te iba a comentar sobre eso, habías dicho que Keeper of the Light es muy bueno, tanto con Sven, como con Ember Spirit, así que Team Master dijo prácticamente, ¿por qué no con los dos? Entonces va a ser una trilínea agresiva por parte de Team Master en el carril inferior. Así es, yo estoy ingresando, dame un segundo. Ah, ok, perfecto. Bueno, mientras tanto en el carril central, pues como era de esperarse, Wii está sufriendo un poquito entre Mushi, porque esos puntos de Reactive Armor, de hecho no tiene ninguno, entonces, también recordemos el daño que hace, pues este, Mushi, es más que nada en explosiones o en ticks de daño, se podría decir, lo que viene siendo el Nether Blast, no activa muchas cargas de Reactive Armor, entonces, no va a tener una recuperación muy buena, por así decirlo, en contra de este adversario, así que, cualquier ítem de supervivencia, llámese, el run de regeneración, salves, tangos, va a ser extremadamente vital para Team Verso en estos primeros minutos de partida. Así es, sinceramente, pues líneas complicadas, sinceramente, para Aster, dejan a solo, bueno, ya se incorporó el Summator Spirit en la parte de arriba, el problema es que Misery, con su Netus Profit, quita bastante en sus primeros niveles, el right click 62, creo que en la parte de abajo está recibiendo bastante daño, pero va a alcanzar a escapar y creo que Excess S va a tener también que retirarse y usar su sal, cuidado que en la parte de arriba Misery está en bastantes daños, y termina cayendo a manos de Scylar, pero rápidamente Chiffen trata con ese Pounce que estamos hablando que no quita nada ya, y todo es listo, termina, y ese también es un detalle importante, Nice, y se ve, ¡ay, Tabro, parte de abajo, está a punto de morir! Y no tiene regeneración, tiene un tango nada más ahí, recibiendo la curación junto con tres mangos, que nada, 12, cuidado que también en la parte de arriba Chiffen está haciendo bastante daño, ¡uy, excelente Pounce de manera defensiva, logra evadir los cuerpos, tanto de Boca como Scylar, por lo tanto no se queda ahí atorado, y listo, ¿no? Pero sí, tengo complicadas las líneas para Chaos en este momento, pues es que no tienes muchas herramientas, ¿no? Mystery sí va a poder jargasear de manera constante, pero si se vuelve a rotar el Spirit en la parte de arriba, lo terminas matando, ¿no? En la parte de en medio, como bien comentabas, pero realmente Mushi va a estar spameando en Air Blast, ¿no? No va a estar jargaseando con Reclicks, por lo tanto, la reactica va a tardar bastante en llegar, ¿no? Entonces, no hay mucho que hacer, ya más adelante que consiga niveles, quizás sí puede jugar un poquito más agresivo, pero definitivamente tiene que tener cuidado en nivel 6, ¿no? Porque no tiene stun o algo que le pueda cancelar el Light Drain, entonces ahí es un detalle también importante. En la parte de abajo, pues, sinceramente no hay mucho que pueda hacer esta dual lane, ¿no? O sea, Claude Weaver, si tiene, uy, cuidado, rápidamente el TP, por lo tanto, es Mystery que va a ser efectivo y termina matando a Penrith con un único Raid Clean, ni siquiera necesaria usar el espacio, bueno, ni siquiera lo tiene, es nivel 3 apenas, lo tiene que subir, lo tiene que subir ahorita, ¿por qué no lo supe? ¡Aaah! No se va, se va a deny, no, no hay deny, todos los Grimmens estaban enfocándose en Sven, y listo, ¿no? Y lo que te comentan en el draft, ¿no? Realmente esa estrategia de Grimm, los Delight y de Sven, un dando efectiva, ¿no? Porque, si te fijas allá, uy, con una parte de arriba, van a iniciar en Zayla, no, no tienen daño suficiente, pero si es Tom Hammer en nivel 2, quita 160, ¿no? Lo cual, de manera constante, sí te molesta muchísimo. Ajá, es que siendo francos, el gran enemigo de Sven durante los primeros minutos de la partida, no son sus adversarios, es la carencia de mana, sufre horriblemente de eso, y bien lo mencionabas, justamente en la fase de draft, ese Equipo Delight resuelve ampliamente ese problema, porque bien lo mencionas, Storm Hammer sí hace bastante daño, y tiene un cooldown relativamente bajo, se puede decir, y eso, y el hecho de que todavía sea daño en AOS, es como que la cerecita arriba del pastel. Sí, de repente sí duele bastante, no sé, puede poner en mal posición a esos dos, pero sí, no sé, creo que no me termina de gustar en esta posición, que es 3, se podría decir. Digo, tengo que verlo en acción, porque no sé realmente qué build vaya a usar, supongo que será como el normal, de movilidad, con un poquito de tankiness, y estar molestando, pero es que no sé, realmente no, de support sí todavía te lo paso, pero realmente, en fin, vamos a ver qué es lo que puede hacer Tabo, porque también Tabo, a mí me parece un excelente offlaner, entonces, creo que, ya hablaba justamente en la entrevista, diciendo que ya habían pensado muy bien, cuidaron la parte en el medio, Wistap, bueno, ni sigue recibiendo tanto daño, de hecho, se queda farmeando, no importa nada, de hecho, estaba esperando que sus compañeros llegaran hacia la parte mid, cuidado que Mushi está recibiendo bastante daño, tiene la de Drain, sí los usa, pero no hay suficiente regeneración para poderlo salvar, de todo el daño mágico, que está recibiendo, y listo, terminó cayendo en manos de Wist, dando el 226, una buena rotación, y también Wistap, lo jugó bastante bien, no se precipitó ni nada, y la paciencia que tuvieron, fue bastante buena, créeme que yo desde ese lado, estaba gritando internamente, de por qué no entra, pero no, si estuvo muy bien medido, esperando el momento indicado, uy, rápidamente le cae el inferior, va a recibir, bueno, no fue tanto el daño, ya vemos, que ya lo está soportando, un poquito más rápidamente, estamos viendo Kingao, haciendo rotación, hacia el carril inferior, pero nada más, destruyendo un pequeño observer, que habían puesto ahí, la situación, estabilizándose un poco más, en estos momentos, pues vemos, que ya le llegó su, su soul ring, en el carril central, debe tener un poquito de problemas, y va a intentar ayudar, pero nada, que no pueda resolver un Timber Chain, ¿cómo agarró ese árbol? había como 10 antes, y agarra específicamente ese árbol, pero sí, es lo que te comentaba, muy complicado, hacerle frente a ese life drain, porque quita bastante, con el combo del, de Kurovive, y aparte el life drain, quita muchísimo, por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado, y es que realmente no hay disavos, de hecho no hay muchos disavos, ahora que lo veo, por parte de Tim Kills, a lo mejor va a tirar assault, si puede ser un tanto molesto, y creo que la rotación, en la parte de arriba, de manera bastante agresiva, muy bien TP, de manera también defensiva, por parte de, de Misery, y este Shiffen está tratando de esconderse, van a presionar bastante, la rotación de Mushy, solo puede significar eso, aprovechar el Cript, bueno si el Cript, para empezar a molestar un poco, la torre en la parte de arriba, de manera es muy buena defensa, un poco agresiva, pero muy buena defensa, creo que en la parte de abajo, van a atrapar, oh no, se termina atrapando solo Tau, y ve como genera de daño, XXS, pero listo, termina escapando, con ese Glimpse, exactamente, llegas a Glimpse, sano y salvo, pero cuidado, no gente, cuidado te van a atrapar, y listo, generando muchísimo espacio, generando muchísimo push, lo mismo trata de cumplir, Wigan aparte en medio, pero de nuevo, no es un héroe tan bueno pushando, tiene una pelea en la tier 1, en la parte de arriba, también de manera muy rápida, y esa es la estrategia de Aster, ir directamente por el push, aprovechando que no hay manera, que puedan detenerlo, mientras toda una parte de mí, decía bastante, daño, ve la mitad del HP, únicamente de un combo, debe tener cuidado, son dos contragentes contra tres, obviamente la torre es, lo importante mencionarla, rápidamente con un Nether Blast, casi destruyó la mitad del, del creep web, es como ver un objeto, inmovible contra, una fuerza imparable, no puede empujar mucho, uy rápidamente, estamos viendo como Air Force Spirit, puede estar en serios problemas, pero también, Wih, debe tener mucho cuidado, se aleja bastante, rompiendo el Live Dream, bastante bien, y simplemente utilizan, esa kinetic field, para dar un poco de miedo, porque realmente, no hay mucho que se pudiera hacer, pues que la torre, todavía sigue siendo un factor, muy importante, no es momento de divear, y mucho menos, cuando está ahí Pugnaf, si, se vuelve complicado, porque aparte que Aster, tiene muy buen push, también tiene una excelente defensiva, tienes el Blast, justamente como comentabas, borrar los creeps, y también con Gamer of the Light, y su Illuminate, es más que suficiente, para poder, por repeler, toda la ley de creeps, entonces tienes buen push, y aparte pueden antifush, entonces se vuelve un tanto complicado, ¿no? Y es que también te digo, no sé realmente que pueda hacer, este pick de Clover, en posición 3, pero, definitivamente, no es buen antifush, y, no sé, no sé si la iniciación, sea lo suficiente, para poder, hacer algo, ¿no? De igual manera, le duele bastante a Pugna, este tipo de iniciación, por parte de Clover, por lo tanto, quizá vaya por ahí, ese tipo de picks, pero bueno, cuidado bien el Ghost Strength, en la parte de abajo, Bobo que ha fallado, su iniciación, pero van a tomar la torre, como lo que te había comentado, ¿no? Muy fácil, no puedes pelear, porque tienes a un tanque, bastante fuerte, con buen daño, en este caso, y también Londrid, puxa muy bien, ¿no? Y tiene mecanismo de escape, entonces, sí, es un tanto complicado, la fase de líneas, al menos el early game, para el equipo de Chaos, pero, de igual manera, aguantando, ¿no? Tiene todavía que brillar, ese pick de Slark, que está con Midas, ¿no? También algo recorriente, en este meta, directamente por Midas, por, eso fue el cambio, más que nada, que fue, si no me equivoco, de 7 al 11, o de 7 al 13, que necesita la experiencia, que necesitas, para llegar a estos niveles, entonces, por eso vemos, muchísimas Midas, en este meta. Sí, y la verdad que, tal vez, la pérdida de oro, uy, carrera inferior, estamos viendo, cómo esa pelea, por esa runa, pues, parece que iba a salir, algo interesante, pero no, simplemente, una pelea, que no pueda, interrumpir, batería, sol rápidamente, se regresa a la base, sus Facebook, ya están listas, uy, uy, Scylar, debes que tener mucho cuidado, está, uy, ya saben que está ahí, se detuvo el oso de Scylar, debes que tener mucho cuidado, o no, no se dio cuenta, creo que no se dio cuenta, podría matar al oso, si da bastante oro, pero el oso es demasiado, tan que simplemente, le da un pequeño asusto, y ya con eso, decide decir, bueno, no logré nada con eso, ya me regreso al carril, chico, bueno, ya, ya hice lo que tenía que hacer, acto de presencia, y bueno, aparte de medio, para intentar defender, igual también se volvió un tanto complicado, no, aquí falta el Dagón, o el combo completo, hablando de combo completo, se lo va a meter en ese momento, una parte de medida, wey, no, le termina cancelado, el TPS, pero excelente ultimate, le termina colocando el Shaker, termina fallando completamente, pero viene rápidamente, y ve todo el daño que está recibiendo, Mushy, 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 está puesto a salir, no, no sale con ese equipaje, no es suficiente, mientras también te la salen, entre los árboles, está confundido, ese oso no está en la selva, creo que termina regresado también, a Wee, Wee, está bailando una y otra vez, y termina cayendo también, Mushy, no, Bobo, que también va suicidándose, con los neutrales, y termina cayendo a manos de XXS, de alguna manera, tratando de defender, con todos los cuerpos posibles, en la parte de en medio de esa torre, mientras el HFN, que no se inmute, y sigue formando en la parte de arriba, tratando también de conseguir el push en la tier 1, obviamente lo va a conseguir un tanto lento, pero al menos empieza a jalar un poco de espacio, en la parte de arriba, y eso es importantísimo, si puedes aguantar el push, en contra de un Keeper of the Light, en un Londrid, y en contra de un Pugna, hasta Midgame, es una ventaja muy muy grande, porque es justamente lo que está buscando, en ese momento el equipo de Asta. Sí, efectivamente, bueno, aquí estamos viendo rápidamente, Misery dice, bueno, pues ya esta torre, prácticamente ya se va a caer, oh, 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 en qué problema te metiste, si alcanzaste llevarte la torre, pero un tipito salvará la vida, y parece ser que así es, así que, la última risa, se la lleva Misery, en este intercambio, dos contra uno, y una torre a su favor. Sí, es que es un ataque lentísimo, ¿no? Pensé que ya tiene las Power Threads, que son más 20 de Attack Speed, es lentísimo, ¿no? Como ataca, y listo, a pesar de que pega bastante fuerte, sí ataca muy muy lento. Sí, las Bounty Runes, que, más bien creo que se buggeó mi juego, porque te veo que estará de arriba. Pero, yo sé, ¿por qué, por qué a las 12 y 19 siguen la última? Pero nada, ahorita, es muy tratando de scautear, ¿no? Ajá, efectivamente. Y, ¿sabes? Ahorita que lo, que lo estaba analizando en la teamfight anterior, tal vez, eh, Clover tuvo un, un inicio de, de partida, no favorable, no muy bueno, pero viendo lo que ocurrió en, en la teamfight pasada, eh, la combinación Clover-Disruptor, sí es, sí es muy muy fuerte. O sea, cualquiera de los dos puede ayudarle a la iniciación al otro, eso es, eso es bastante poderoso. En el momento que, que Disruptor utilice Glimpse, Clover puede saber dónde va a utilizar sus cogs, o en dado caso de que esté muy lejos, incluso de dónde va a utilizar su hookshot. En dado caso contrario, en caso de que sea Clover el que inicie, este puede inmediatamente seguir con un Static Storm, o sea, esa combinación, por sencilla que parezca, es bastante devastadora, y lo vimos, lo vimos aplicado en la teamfight pasada, en donde el daño mágico que también, bueno, daño puro que hizo Wii, fue, fue bastante descomunal. Sí, también, lo que, ayuda bastante más bien para el combo de Chakram, ¿no? Justamente estar todos ahí juntos, eh, genera muy buen impacto. Bueno, en parte de arriba, Misery trata de, guardear, sí, creo que fue a, intentar guardear en la parte de la jungla, pero se trata de frente con, con Sve, ¿no? Y lo termina castigando. De alguna manera, viene el push de manera frontal, por parte del equipo de Chaos, en la parte de abajo, una rotación de tres héroes, mientras tanto Chefenco siguiendo mucho espacio, eh, a pesar de todo, va en segundo lugar de la tabla de Network, y tuvo una línea muy complicada, ¿no? Pero ya está Maedas, generando, pues, el impacto que merece, y cuidado que en la parte de abajo, le va a iniciar directamente a Mushy, Mushy tem problema, no, termina saliendo muy cómodamente, porque ya tiene la Force Staff, también muy inteligente, y cuidado que Tavo se termina mal posicionando, y es que tiene Will of the Wisps, justo en la manera de enfrente, pero bueno, sale, porque ya termina la duración, estamos recibiendo muchísimo daño, tiene que salir rápidamente, Misery empieza a pushar con esos trends, en la parte también de abajo, llevándosela a Satir One, de manera, pero no tan cómoda, ¿no? Porque están recibiendo bastante daño, cuidado que Will, no le importa nada, empieza a castigar a Boboca, Boboca está en problema, lo trata de patear, pero no, se regresa rápidamente, y listo, ¿no? Ya ese pick de Will haciendo bastante impacto, y es que el problema es que hay dos cores, en la parte de arriba, y nadie se quiere, te pierda a defender, cuidado, Murshi, de nada, ¿cuánto sale con esos Force Staff? Esa Force Staff se va a terminar pagando de ya, ¿no? El hecho de poder salir del Sprout, también salir de los Cox, de parte de Clover, siendo bastante, bastante efectivo, ¿no? Pero al menos van a conseguir la Tier One, en la parte de abajo, y también las runas, del minuto 15. Efectivamente, y pues una torre, una torre más, para Chaos, que, pues prácticamente, dicen, oigan, seguimos en este enfrentamiento, no tenemos la ventaja, ni en oro, ni en experiencia, pero por lo menos, las torres, poco a poco, lo vamos a ir tomando, está volviendo rápidamente, también las runas, se ven llevándose, llevándose las dos runas, en la parte superior del mapa, mientras que es Chaos, quien se lleva las dos, de la parte inferior, detalle, detalle importante decir, el, es que, ah, está difícil saber, si la decisión correcta, por parte de los integrantes, de Chaos, va a ser, ir por VikiB, es que, oh, y la iniciación, no se la esperaba, en absoluto, mira nada más, el daño dice, estoy bajo mi torre, ¿qué me puede pasar? Y Chaos le dice, esto, esto es lo que puede pasar, querido amigo. sí, muy bien, iniciación, realmente, por parte de Tabu, también aprovechando, Mystery, su global teleportation, va directamente, en la parte de abajo, y de esa manera, empieza a castigar, cuidado, y va a invitar, Chupin en la parte de arriba, es silenciado, viene a estar rápidamente, el Stormhammer, no es suficiente, el daño, y va, de hecho, va a regresar, pero sí, no quita absolutamente nada, por ese, Warcry, y cuidado, que le va a aplicar, todo el, no es suficiente, para la generación de ese Shrine, y tienen que escapar, porque está muy mal posicionado, en este momento, el equipo de Aster, tienen misión completa, por lo tanto, van a iniciar, no, va a tirar, no, te viene cayendo, un dive bastante elevado, pero cuidado, con la parte de abajo, sigue pushando, Wee, de nuevo, no es el mejor, era para estar pushando, pero bueno, al menos, va a conseguir un poco de espacio, cuidado, con la parte de mí, rápidamente, el equipo de Aster, empieza a presionar, le van a tirar, todo el combo completo, Mystery, que lo que deja bastante bajo, viene el Siles, no, no es suficiente, el tanking, es de ese nito, para escapar, cuidado, el Stormhammer, que también va impactando, en Tabo, y tienen que tener mucho cuidado, porque están jugando, de manera, muy, muy frontal, el equipo de Aster, y si, Mushi, va a terminar cayendo, el Eker, un golpe más, no, termina evadiendo, la roca, muy inteligente, HFN, excelente, uso de la velocidad, extra de movimiento, que tenía, y listo, también termina cayendo, Boboken, aparte, en medio, también eran manos, de ese Double Damage, en manos de HFN, y también termina cayendo, el Osito, creo que se lo cansa llevar, Inversor no alcanza a ver, quién se lo llevó, pero son 300 de oro, una cantidad bastante elevada, y se termina llevando, 935 de oro, HFN, con esas dos kills, en la parte de en medio, y cuidado, que quiere más, quiere más, y también hay una guard, muy bien colocada, ahí en Uphill, en la parte de abajo, por lo tanto, bien las intenciones, completas de HFN, que empieza a trabajar, en su Jash, impresionante, realmente este build, muy a la Juggernaut, justamente, Yasha con su Difficile Blade, para empezar a castigar, rápidamente HFN usa su Midas, empieza a farmear, inclusive una parte de media, aprovechando su Shadow Dance, y listo, termina saliendo, poco a poco de ahí, cuidado que viene un Smoke, de Aster, en la parte de abajo, que probablemente, lo vaya a tanquear, el Disruptor, no, están dando vueltas, HFN, cuidado, cuidado, ya lo vieron en este momento, no, no lo vieron, ¿cómo no lo vieron? creo que la visión de noche, los castigó muchísimo, porque pasaron literal, al ladito, digo, nosotros podemos ver todo, pero, si fue como, ¿cómo no lo vieron? viene el Scan, no lo van a, bueno, no están ahí, ni siquiera, creo que si, va a terminar tanqueando esto, no, va a estar regresando, listo, de alguna manera, tienen que defender, en la parte de abajo, entonces, de alguna manera, el Smoke sirve, de manera de, sí, lo va a terminar tanqueando, justamente, Disruptor, va a terminar cayendo, a manos de, Boboca, y también sale, al terminar tomando la Torre, en la parte de abajo, mientras tanto, huy, haciendo lo propio, en la parte de arriba, empezando a pushar a esa Tier 3, va a ser un intercambio, bastante interesante, obviamente, ya estamos viendo el TP, por parte de Scylar, yo creo que va a ser, lo suficiente, para detener ese push, ya vemos, el oso de Scylar, ya tiene, la Radiance, rápidamente, Mushy, Mushy, está en problemas, oh no, de hecho, HFN es el que podría estar en problemas, ahí se hace presente, el Willow Wiz, rápidamente, tiene que salir de ahí, rápidamente, lo logra, y es como, wow, de hecho, Misery mató, Misery mató, Mushy con su último, eso es todo tan peculiar, oh, hay que tener mucho cuidado, está muy cerca de Scylar, lo regresan, muy bien utilizado, tanto el Kineric Field, oh, bueno, no, de hecho sí, estuvo muy bien, lo terminan, desapareciendo el mapa, una posición, 2 a 0, a favor de Chaos, rápidamente, estamos viendo, como la ventaja, de oro, ahora se está balanceando, ligeramente, hacia favor de Chaos, este es el momento perfecto y preciso que necesitaban para poder seguir atacando Scylar, Scylar está sin serios problemas, obviamente, lo retroceden, pero sigue ahí el Chakran, también utilizando muy bien el Glimpse, recibiendo bastante daño, puede que sea suficiente para poder matarlo, pero se están haciendo presentes los TPs, deben tener cuidado, es retroceder o seguir, y dicen, no, vamos a retroceder, esto está muy, muy riesgoso, y nosotros estamos muy bajos de HP. Sí, realmente, también le falta una habilidad de iniciación, realmente, para el equipo de Chaos, ¿no? solo tienes el Glimpse, y además no tienes algo tan instantáneo, ¿no? Porque no tienes Shadow Blade o Daga en tu Scylar, ¿no? Pero de alguna manera, crean bastante espacio en la parte de Mid, por lo tanto, todos los héroes de Aster tienen que rotarse hasta esta misma línea, e intentar pushar, ¿no? Pero ya empieza a doler lentamente, más y más, ese Scylar, ¿no? Que lo dejan, pues, farmear, básicamente lo que quiere, está peleando muy bien ese fan, justamente en contra de Londry, que también, uy, quedó un Smoking en la parte de en medio, va a recontar a Tavo, va a recontar a Tavo, borreciendo bastante daño, no tiene forma de escapar, cuidado que el Netic Field puede ser, ¡oh, sí! El Netic Field es totalmente exitoso, y va rápidamente con ese hookshot, a los creeps neutrales, escapando con un TP de manera inmediata, digamos, van a tomar, pues, la weapon en la parte de en medio, ¿no? Pero, bastante jugoso ese intento de kill en la parte de en medio, que no lo van a terminar consiguiendo, ¿no? Muy bueno es Disengage, por parte de Kegos, ¿eh? Sí. Y es que también, no es cualquier equipo, ¿sabes? No, de verdad que sí estuvo muy bien lo que hizo, pero desafortunadamente eso les va a costar la torre tier 3, debe que tener cuidado los ataques del oso, aunque se vea todo bonito, sí dolen bastante utilizando los Stormhammer, ahora son los barracks, mira nada más la cantidad de daño, ni siquiera están en el high ground, y ya le bajaron una tercera parte de los barracks, debe que tener cuidado, no se tiene que sobre extender, sobre todo, si te está robando la vida, Mushi, pero ahí está, eh, alcanza a detenerse, el, Rattri Barmore le va a curar todo lo que quitó de vida, se están, se están reincorporando en la jungla, deben tener cuidado, utilizado el Glimpse, no avanzó casi nada, Svein viene rápidamente, eh, se va sobre Disruptor, no creo que sea la mejor elección, se ve el Vilo de Whis, va a ser presente en la pelea rápidamente, Magnus, también, mucho daño por parte de Team Master, pero no se rinde por absoluto, Kegos, mira nada más, Svein va a caer, no hay forma de que salga, bueno, no salió vivo de esa rápidamente, también, Wii va sobre el adversario, pero no decidimos empujarnos mejor, sobre ese Ember Spirit rápidamente, ahí está, Wija rápidamente alcanzando a sus adversarios, ese teletransporto, por parte de Miserie no lo va a alcanzar, pero no importa, no hay objetivo que no alcance, dice, yo utilizo mi Ultimate, nadie se escapa de la ira de la antinaturaleza, HFM va rápidamente por el resto de los adversarios, Scylar, Scylar tanqueando la pelea, no lo pueden bajar, su compañero de equipo dice, ¿sabes qué? te quedaste solo, y no puede, no hay mucho que pase al respecto, y por fin, después de más de 5 segundos, por fin, se cae, un intercambio, 4 a 0, por favor, Kheos, esto, esto, cómo pasó, lo que parecía una muy buena iniciación por parte de Sven, se convierte, y por parte también de, de Keeper of the Light, se convierte en una pelea, completamente a favor de Kheos, sí, te viene ganando 1,400 de oro, ¿no? Una cantidad bastante elevada, el equipo de Kheos, también van a tomar a rushar en este momento, y es que el problema es que ahí, siento que Aster se sobre extiende muchísimo, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con el Glimpse, y justamente lo que termina castigando, ¿no? Porque termina regresando Sven, y Sven ya era en una posición bastante precaria, decide iniciar, ¿no? Porque realmente no tenía de otra elección, pero lo que se da también muy bien, justamente con el Star Trek Storm, que no le permite hacer absolutamente nada, más que nada no le permite usar su Warcry, ¿no? Es tu herramienta fundamental para tanquear, y no solo tú, sino de tu equipo, entonces ya con este Silence, y sin la posibilidad de hacer absolutamente nada, estás perdiendo, pues a un Sven importante, ¿no? Un Sven de posición 3, de todas maneras, y listo, peleando ya 5 contra 4, se vuelve un poco complicado, ¿no? Y es largo, empieza a comerse rápidamente los supports, y ya dejan a Pugna, teniendo que retroceder, y dejando a Londroid totalmente solo, ¿no? Llevando su kill muy, muy importante, y crea bastante oro, ¿no? Entonces ya la ventaja de Network va a 4,000 de oro, directamente para el equipo de Chaos, mientras tanto, como la Tier 2 en la parte de arriba, y esto va a crecer demasiado, ¿no? Entre el Roshan y las Torres, probablemente van a ver si el juego, en la parte de mi, va a ver una iniciación, uy, lo terminan, se iniciaron de manera inmediata, excelente reacción por el equipo de Aster, dado que el Will of the Woods es usado en este momento, viene que Nativic, un Dronisatix Storm de manera defensiva, para evitar de toda la cosa que pueda hacer algo, XXX, y si no le dejan hacer absolutamente nada, no le dejan atacar, cuidado que esa roca pasa totalmente enfrente, de hecho, pero tiene BKB ya, por lo tanto, no puede hacer absolutamente nada, viene cayendo XXX, ¿quién es la siguiente víctima? ¿quién es la siguiente víctima? No, no van a conseguir a nadie, vamos a hacer el Glim, dame el Glim, dame el Glim, no, no van a hacer el Glim, pero igual van a poner a su presión en la Tier 2, en la parte de en medio, también va a Boca, también escapando de manera lateral, yéndose hacia la Tier 3, de la parte de abajo, y van directamente, sí, van a ir directamente por el Títico, algo que está recibiendo bastante daño, pero sí, y van a terminar retrocediendo el equipo de Chaos en este momento, ya llevándose 6.000 de ventaja de Network, y wow, al parecer, sí, esto se va a ir 2 a 0, si no hay un troll por medio, esto se va a ir 2 a 0. Sí, sí, es muy interesante, porque lo que parecía una, una iniciativa, iniciativa fallida por parte de Tabo, se convirtió en un bait perfecto, para el resto de sus compañeros de equipo, la separación que le hicieron, más bien, el focus que le hicieron a Sven, sabían que, ay, lo alcanzaron a fortificar, al curir bastante bien, oh, ahora puede estar, oh, mira nada más la cantidad, es el troll que te está diciendo, ok, tiene la X, todavía puede salir viva de esto, o, o no, llegan sus compañeros de equipo, no va a ser lo suficiente, ahí está, Shadow Dance para salir, bailando de ahí rápidamente, no van a iniciar la pelea, para matar a nadie, aunque el daño se está haciendo presente, el espacio fue creado, y simplemente se perdió una X, oh, se viene la contra iniciación, Sven, está perdiendo bastante vida, mira nada más la cantidad de vida, que recuperó ya a Achefen, rápidamente elimina a Boboca, están en serios problemas, todo el no puede ser, Londruid, encerrado, totalmente separado, pero aguantando bastante bien, el resto de sus compañeros, simplemente lo ven desde el high ground, sin nada que hacer, rápidamente, Fenrir, intentó hacer algo, no mataron a Wii, y esto puede ser rápidamente, la torre, el carril central, e incluso los barracks, hay un buyback, pero creo que no lo van a utilizar, esa iniciación de Tavo, por Dios, se le dio el stone, el hookshot, justamente, el tiempo necesario, para poder hacer el Shadow Dance, y de esta manera, poder salir sano y salvo, regenerarse, y es directamente por Boboca, castigándolo de manera, por su exención, cuidado, que no da cuenta, Tavo hablando, va a retroceder a Mush, y no, hace force directamente, al coque, tiene que ir a moriendo, y cuidado, que no tiene buyback en este momento, por lo tanto, va a aprovechar el equipo de Chaos, directamente viene Misery, donde está el Stormhammer, viene el Stormhammer, tome el martillazo directamente, en las racks, y empiezan a trabajar, y empiezan a caer muy cómodamente, esas racks en la parte de en medio, todavía está la oportunidad, de ir en la parte de arriba, y también en la parte de abajo, porque están pushando, de manera simultánea, ay no, eso puede ser partida, 28 segundos todavía, sin este pugna, que es también una herramienta fundamental, para este push, que está generando el equipo de Chaos, en este momento, viene rápidamente los tips, de manera ofensivos, porque ya saben, que no tiene en este momento, buyback, por lo tanto le agradecen a Mush, y muchísimas gracias, por esta partida, muchísimas gracias por esto, y listo, viene el segundo Stormhammer, ahora en la racks, en la parte de arriba, cuidado, que empiezan a darle, todo el focus en este momento, a Wii, pero a Wii no importa absolutamente nada, está muy tanque, con sus 1780 de vida, y también sus Warden Grips, en este momento, ya sale pugna, por lo tanto, tienen que retroceder, cuidado, pero también con esa sobre extensión, porque a pesar de que son 13 mil de Network, y ya tres racks, que toman de manera, bastante buena, el equipo de Chaos, y bueno, ya todavía existe el margen de error, y la posibilidad de poder, irse este trouble, y bueno, ya bastante complicado, es que no puedes bajar el Slug, si está, una situación, o a menos de que pase, justo lo que, como lo que vimos, hace un par de minutos, Slug ya aprendió su lección de, ok, no voy a estar cerca de pugna, cuando utilice su Decrepify, su Nether Blast, y también su Light Drain, porque, pues, lo que vimos, Ouija, y, y HFN, son verdaderos tanques, pero más que nada, por su habilidad tan, inhumana de regenerar HP, oh, parece ser que quieren irse por el oso, y ahí está, 300 de oro rápidamente, de hecho, está el courier ahí, qué rayos está haciendo el courier ahí, pero no importa, se reincopora rápidamente, el resto de los integrantes, parece ser que, no va a contar, no la va a sobrevivir, ese Keeper of the Light, 30 segundos, no es mucho, utilizan, utilizar un smoke, ok, ya eso ya es, ya simplemente están payaseando los integrantes de Chaos, sí, están tratando de conseguir a alguien mal parado, pero nada, no les importa, ahí van directamente, el Stormhammer, listo, terminan cayendo, van a iniciar en Misery, ay, los forzas, que como caitean, es que no tienes un carry real, más que el Undroid, y el Undroid también lo están haciendo añicos, con ese Spirit Vessel, ya que no tiene su Lifesteal, cuidado que Boboca, no lo puede regenerar, justamente hablando de ese Spirit Vessel, y, Boboca termina cayendo, y no nada que pasa, y no tiene Wigback, por lo tanto, van a tomar la Rax, en la parte de arriba, la última, que quedaba disponible, y listo, ¿no? Todavía falta la Tier 3, en la parte de abajo, por lo tanto, todavía no se acaba, pero van a aprovechar, probablemente los 20 segundos, para ir directamente por este, este objetivo, ¿no? De igual manera, faltan 10 segundos para el BKB de Slug, no, van a encontrar a Misery muy mal parado, pero de nueva cuenta, ve, el E-Ult Scepter, viene también el Kinetic Field, viene el Static Storm directamente en Mushi, y no, eso ya es partida, 50 segundos sin Mushi, van a regresar con el Glimpse a XXS, y tampoco tiene Wigback, y el GG va a ser cantado, en este momento, por Boboca, dan unos un 2 a 0, en la escuadra de Brasil, en contra de Aster, en la escuadra china, qué partida, por Dios. Oh, la verdad que sí, estuvo impresionante, todo, la verdad que ese Clockwork, tuvo todo el sentido del mundo, ya una vez que entró en full swing, ya en acción, en esta partida, es que, la combinación, de los Sprouts, la combinación, de, de los Cocks, el Kinetic Field, tenían, tal vez carecían de Stunts, pero tenían tantas herramientas, para, para mantener posicionados, en un solo lugar, a tus adversarios, que, bien lo mencionabas, el simple hecho de utilizar, una Force Up, era, ok, salgo de los Cocks, y termino en el Kinetic Field, y en el Static Storm, uy, o sea, de salir, me salió peor la situación, y, interesante, cómo, cómo pudieron, darle el espacio suficiente, a HFN, y Team Master, no hacer nada al respecto, bueno, también es muy difícil, cazar un Slark, y aún así, demostraron, que sí podían, sí pudieron lograrlo, en varias ocasiones, pero, la rápida intervención, del resto de los compañeros, de Chaos Sports Club, fue lo que les salvó la vida, si no hubiera sido, por ese Clockwork, ese, su contador sería, 9-1-5, pero, y aún así, sería bastante, sería el monso, con el que terminamos, en esta partida, sí, realmente fue una, una muy buena partida, o sea, sinceramente, aún con ese Pick de Clockwork, que no tuvo mucho impacto, en la parte de, de la fase de líneas, también tuvo muchos problemas, Slark, para farmear, Londres, lo estaba agarraciendo bastante, de hecho, Missy, cayó también, en un par de ocasiones, en la parte de arriba, por lo cual, no hubo mucho crecimiento, también en la parte de en medio, a pesar de que no consiguió, ningún kill, Pugna, en contra de Timber, sí empezó, a generar experiencia, a fin de cuentas, también lo farmeó tan bien, pero es lo que te comentaba, realmente aquí, lo que tenía que jugar, el equipo de Chaos, era justamente aguantar, hasta mid game, todas las torres, que podía, y defendieron muy bien, en la tier 1, en la parte de arriba, que termina matando, a un soporte en la parte de en medio, y van directamente, a la tier 1, a pushar el equipo de Aster, no lo terminan logrando, de alguna manera, sí pierden dos héroes, pero no queda la torre, no importa, puedes sacrificar ese oro, o esos cuerpos, para poder permanecer, con tu tier 1, y esto te da, esa posibilidad, como mantiene las torres, y no estás asediado, todavía tienes el map control, y eso te da la posibilidad, de poder seguir farmeando, que fue lo que, volteó la partida básicamente, a favor del equipo de Chaos, tu Slack tiene, el map control suficiente, para poder, estar farmeando, con su Maidas, y aparte, farmeando la jungla, también tienes, el map control, para que Misery, con su Nitus Prophet, puede estar haciendo, el teleportation, de manera constante, rompiendo las líneas, y también pushando, generando también, más espacio, y por lo tanto, más map control, y también tienes a Timberson, lo mismo, es un área que puede pushar, de manera frontal, sin tanto temor, porque tienes, el tanking es suficiente, como para poder escapar, y también eso, faltaba también, un poco de daño, creo que ese Piki de Spend, no estuvo mal, creo que en el draft, estuvo lógico, pero, si te fijas, el año principal, pues era Timber, ¿no? Era como, y, pues, Clover, las iniciaciones, el Spirit Bessel, fue lo que terminó, molestando bastante, al draft de, de Astero, porque, no te puedes curar, con el Life Steal, que te da el oso, ¿no? el Android, no te puedes curar, con Life Drain, y tampoco puedes curar, a tus compañeros, entonces, se volvió un problema, y, pues no sé, o sea, creo que el draft, a pesar de que no se veía, tan, tan flashy, tan, emocionante, sorprendente, ¿no? Sí, exacto, creo que de todas maneras, Kevus jugó muy bien, o sea, creo que jugó muy bien, muy bien, o sea, si te fijas en el score, Hecho Fink era un 9-0, Tavo 3-0, Wii 6-0, ¿no? Es como, 22-8, que era el marcador, o sea, wow. Exacto, es un score, bastante, bajo, en estándares, en comparación al, al resto de lo que vimos, el día de hoy, pero, fue, fue como que la, la suma, de todas las pequeñas partes, porque, incluso, incluso el, el Will-O-Wisp de Fenrir, no fue efectivo, porque estamos viendo, que tres de los integrantes de Chaos, pueden salirse bien fácilmente de él, o sea, simplemente van a hacer, van a recibir el impacto, una vez, y dicen, ah, ya empezó su ultimate, larguémonos de aquí, tanto con el Pounce, Timber Change, o en dado caso extremo, el Hookshook de, de Tavo, pero, o sea, son, son esos pequeños, son esos pequeños detalles, que, bien lo mencionabas, cuando comenzó el draft, ¿cómo va a funcionar un Clockwork, en esta alineación, o Sven tendrá el impacto, y son esas pequeñas cositas, y sobre todo la forma, en la que lo jugaron, porque la verdad, también, el posicionamiento que tenían, tanto de sus, de sus personajes, como el de sus habilidades, fue, fue un factor, importantísimo, para la victoria de Chaos, en este, en esta segunda partida. Sí, realmente fue, es que es eso, creo que, la capacidad que hicieron, para aguantar, fue muy buena, y, obviamente, aguantar, se traduce, en todo, sobre todo, en una escuadra tan fuerte, en un draft tan fuerte, de push, el hecho de aguantar, muy bien las torres, ya no genera, tanto impacto, al menos en teamfights, ¿no? A la, ya en mid game, entonces, ya está muy tanky, teamverso, como para que lo puedas tirar, con tus herramientas, el Will of the Wiz, también no fue tan efectivo, ya con el SBKB, y también, HFN, básicamente borrando, ¿no? la Will, pero nada, entonces vamos a pasar, directamente a la entrevista, la última entrevista del día de hoy, ¿quién va a ser el, va a ser el coach de nueva cuenta, ¿verdad? No, es Misery, ah, es Misery, tiene razón, se parece mucho, yo me sentí muy mal, ayer cuando estábamos, y generalmente, no practicamos nada, como, solo nos vinimos, solo, ayer, y, no sabía qué esperar, pero, tuvimos un gran tono, ayer, así que, nos llegamos, a la misma página, al menos, pero estoy muy feliz, como, todos parecen, como, son muy motivados, para ganar, así que, eso es bueno. Sí, parecía que todo, todo se quedó, así que, el hecho de que no hay en el scrim, no se muestra, al menos, de mi perspectiva, no se muestra. También, tenemos TGovner con vos, hablamos con él antes del match, y él dijo que vamos a 4-0 hoy, así que, él estaba muy confiado, he oído que, lo tomaste en un pub, ¿no? Creo que, sí, jugamos a un pubs juntos, y luego, me añadimos, y luego, hablamos un poco, y eso es prácticamente, como nos conocimos, así que, y él ha estado trabajando, porque este es el segundo turno, con vosotros? Sí, sí, él nos acompañó, en el major, ese es el major, el chino major, no, yo no puedo decir, el word, porque se puede hacer un error, que puede ruinar mi carrera, pero, no, sí, hemos tenido, el segundo turno, y también, el KS, y ellos nos ayudaron a estructurarse, con él, así que, nos hemos estado más profesionales, creo, tan probablemente, así que, creo que es, es solo el principio, para nosotros, para ser mejor. Sí, tengo una pregunta, sobre las últimas, porque, tenis un Meepo, en el primer partido, y tenis un Slar, en el segundo partido, Y estoy curioso, ¿es lo que quieres tocar? Y ellos dicen Mepo, 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 o rather Slark, Slark, Slark. ¿Cómo se trata de la vida? Creo que es un poco de dos. Me hablamos definitivamente sobre Mepo en el día de hoy, cuando hablamos. El Slark fue como, yo como Slark, y luego me pregunté HFN, ¿qué piensas? Y me dijo, sí, 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 vamos. Y para Mepo, todo el mundo le gusta la idea de picking Mepo, ¿no? Así que, solo me dejamos con eso. Sí, también lo hiciste en el mismo tiempo como Abed jugó su Mepo y ambos de ustedes fueron victoriosos. Pero, sí, no, congratulations. Estoy esperando a ver a ustedes jugar mañana. Voy a dejarlo porque ha sido un tiempo para ustedes y nos vemos mañana mañana. Gracias. Bueno, pues, ya lo tenemos la entrevista justamente de lo que estábamos mencionando, de cómo con T. Govnar, que prácticamente lo conocieron en un pub, solamente han estado en dos eventos. el este mayor chino que ocurrió hace un par de semanas y en esta ocasión y pues también hablando curiosamente el desempeño que tuvieron tuvieron un muy buen desempeño y Misery admitió que no estaba en su mejor momento que ni siquiera tuvieron chance de hacer scrims y aún así su coach le dijo no te preocupes vamos a obtener 4-0 el día de hoy y quien lo diría parece ser que el coach del equipo tiene bastante confianza en los chicos de Keros porque es justamente el score con el que se van el día de hoy 4 victorias con ninguna derrota o sea un logro bastante bueno y también hablando hablando rápidamente de lo que comentó sobre esos últimos 2 picks justamente del de Slark y también lo que viene siendo Mipo ahí me encanta como como entró en sintonía contigo Axel diciendo es que a quien no le gusta Mipo a todo el mundo le gusta ver un Mipo y lo dijo entonces esa es la razón el de Slark fue menos emocionante se podría decir simplemente volteó a ver a HFN y le dijo me gusta tu Mipo quieres Mipo y HFN le contestó si quiero no perdón quieres Slark juegas Slark y le dijo si voy Slark y ahí pues ahí lo tenemos así simplemente extras ganadoras aparentemente son más sencillas de generar de lo que uno imagina si es que realmente la comunicación justamente la primera entrevista con el coach era eso las estructuras hablar desde antes como van a pues hacer el juego básicamente que se va a piquear y pues Mipo y yo corno años o sea básicamente él puso la primera piedra en el competitivo por lo tanto sabe perfectamente que es esta de meta que es bueno entiende muy bien a su equipo y creo que habilita muy bien a los jugadores de Chaos y lo vimos justamente ya con ese 4-0 si bien Complexity no es uno de los favoritos tampoco Aster de igual manera son equipos que han tenido resultados bastante buenos entonces el hecho de irte 4-0 el día de hoy aparte que te ayuda bastante por el hecho de tener los tres puntos de cada partida y te colocan muy bien en la fase de grupos pues realmente es es buena es buena indicación es buena buen augurio de que te va a ir bien en el siguiente día si efectivamente y pues gente así es como llegamos prácticamente al final de esta transmisión después de pues ya varias horas de transmisión para recordarles que bueno más bien vamos a hacer un pequeño recuento no sé si tengas a la mano lo que vienen siendo los grupos del parte del grupo A el día de hoy liderando estando en la cabeza se encuentran Gambit Esport y Team Secret se encuentran con un resultado 3-1 el día de hoy seguidos inmediatamente es por OG ah no también OG está ahí en 3-1 también le sigue Mineski 2-2 y por último tenemos hasta el fondo de la tabla en el grupo A tenemos a Forward Gaming con un 1-3 y también a Ford de Team por 0-4 entonces así es como terminó la situación el día de hoy en la fase del grupo A no sé si tengas o quieras comentar el grupo B claro que sí por parte del grupo B tenemos a Fanari 4-0 también le fue bastante bien el día de hoy lo mismo para Chaos eSport Club tenemos un 4-0 Niños y Pijama queda 2-0 quedaron en tercer lugar en cuarto lugar tenemos a Complexity Gaming que justamente terminó cayendo en contra de Chaos 0-2 y más bien faltan todavía ¿no? que decumieron las partidas de Ninjas y Pijamas y Complexity justamente y bueno Lions y Team Master terminó también 0-4 totalmente mal muy mal este día pero bueno recuerden que el día de mañana todavía sigue eso ya faltan un par de días más para ver el seeding ¿no? cómo vamos a colocar en el playoff y pues listo ¿no? ya el día de mañana a la misma hora muchas gracias por acompañarnos recuerden que vamos a estar en el canal 2 de ISL Atam para este Katowice 2019 efectivamente así que gente mantengan saltando también de las redes sociales ahí se estará publicando en caso de que ocurra algún cambio del lugar del stream o este haya alguna noticia o sobre todo resultados de los equipos y también noticias e información sobre Dota 2 y todas las otras competencias que trae ISL hasta la comodidad de su hogar dispositivo móvil o desde donde nos estén viendo en este pequeño punto azul que llamamos Planeta Tierra así que gente muchísimas gracias por habernos acompañado Axel es un honor siempre castear a tu lado es muy emocionante este tipo de partidas algo más que gustes decir a la audiencia bueno chicos también a ti muchas gracias por la oportunidad de castear juntos ya teníamos un par de meses que no nos tocaban pero ya listo estamos de regreso el dúo dinámico bueno chicos muchas gracias por estar aquí también los esperamos el día de mañana